Música Good morning Good morning Vamos hombre, y este viene cantando bajo la lluvia ¿No ves lo mal que está todo? ¿Ah sí? Pues a mal tiempo, buena cara Y sobre todo, buena actitud Música ¿Has visto las buenas ideas que tenemos para la empresa? ¿Qué te parecen los cambios que vamos a llevar a cabo? Más cambios no, por favor, yo ya no puedo con más cambios Quiero que todo vuelva a ser como antes Eso no puede ser, tenemos que innovar para tener logros diferentes Música 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 Mami, mujer, ¿te puedo ayudar en algo? Música 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 Las actitudes ante las situaciones inesperadas o los obstáculos como los que hemos vivido recientemente Son tan variadas como variadas somos las personas Por eso, este equipo heterogéneo, formado por veteranos y por otros jóvenes profesionales que se han ido incorporando Queremos transmitir un mensaje único Un mensaje de esperanza, de ilusión, de trabajo, de energía, de ímpetu Para luchar contra todos esos obstáculos con nuestra materia prima, la información Muchas gracias por hacer posible nuestro trabajo Y felices fiestas Venga todos juntos Felices fiestas Música 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 Música